...algunas estadísticas, sobre todo este ambientazo que se está viviendo en un mítico con algunas remodelaciones y ya salen los equipos. José Gregorio Maya de Barinas es el árbitro que tomará lo imprescindible entre sus manos y detrás de él y el cuarteto arbitral, los once de Portuguesa y los once de La Guaira, con el recibimiento que será majestuoso. Este ambientazo, señoras y señores, se vive en Acarí, Guaraure, en el mítico José Antonio Páez, Jornada 11, Liga Fuspe, a través del canal de YouTube. Ahí se puede suscribir todo el contenido, entrevistas, partidos, para que puedan estar informados. Extrañamos, sin lugar a dudas, ver este marco, este ambiente, una afición que tuvo que ir con cierto nomadismo a lo largo de este 2024.